Los Marienses Un amado de la nueva generación en Jesus I love you Jesus Christ Aquí estamos Señor para ti Agradecido Señor Porque nos rescataste del pecado Estamos aquí adorándote Porque solo tú te mereces la honra y la gloria Sé que no soy perfecto como tú Y hoy te vengo a confesar Me arrepiento de todo mal que hay en mí Quiero entregarte mi vida y mucho más Quiero seguir tu voluntad Caminar en tu heredad Y aquí estoy Con la paz y aquí estoy Quiero entregarte mi vida y vivir en esa vida Aquí estoy Con la paz y aquí estoy Quiero entregarte mi vida y seguir tu voluntad Nacido para ganar alma Y seguir tu voluntad En cada momento te tengo presente Y aunque a veces tengo fallas tú sueles quererme Tú miras mi corazón yo sé que es evidente Que el amor va más allá del otro continente Eres mi abrigo en las noches frías Y a mi lado siempre se encuentra tu compañía Y operaste el corazón y eres mi medicina Y tu camino estás mi alma se siente vacía Eres nuestro pastor Nuestro consolador En ti está nuestra confianza Eres nuestro salvador Nos escuchas al hablar Cuidas nuestro caminar Eres luz a nuestra vida Nos limpias de oscuridad Te amamos al Señor Te brindamos nuestro amor Eres tu nuestra confianza Eres nuestro salvador Y vivimos para ti Porque eres nuestro ti Estamos agradecidos por tu sueño de morir Jehová Open your mind These are years Are here All away Jesus Christ Our life Hey Levita In this bitch You come to praise the Lord Jesus Christ Y esta canción que se ha dado Es casualidad Es para adorar el nombre solo de Jehová Para que él vea que lo amamos de verdad Y el corazón entero se lo vamos a entregar Because you are our life Aquí estoy Señor Jehová Te entrego mi alma Renuevala Restaurala Mantén la santidad Gracias Señor Por tu amor Y tu fidelidad Me entrego a ti Te voy a servir Hasta que me toque partir Eres nuestro pastor Nuestro consolador Resta nuestra confianza Eres nuestro salvador Nos escuchas al hablar Cuidas nuestro caminar Eres luz a nuestra vida Nos limpias de oscuridad Llamamos al Señor Te brindamos nuestro amor Eres tu nuestra confianza Eres nuestro salvador Y vivimos para ti Porque eres nuestro ti Estamos agradecidos por tu sueño de morir Jehová Para alabarte Y aquí estoy Para adorarte Quiero entregarte mi vida Y vivir en santidad Y aquí estoy Para alabarte Y aquí estoy Para adorarte Quiero entregarte mi vida Y seguir tu voluntad Lucharé para no apartarme de ti Nunca jamás Voy a hacer hasta lo imposible Por seguir tu camino Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero entregarte mi vida Y seguir tu voluntad Y aquí estoy Y aquí estoy Para adorarte Quiero entregarte mi vida Y seguir tu voluntad Tu voluntad Y seguir tu voluntad Oh Señor Y aquí estoy Para adorarte Oh Señor Oh Señor Aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero entregarte mi vida Y seguir tu voluntad Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Para adorarte Quiero entregarte mi vida Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero entregarte mi vida